El influencer, el CEO de la Lofoque Media Group, Santiago Matías, ha sido tendencia en estos últimos días. Un sector importante de la sociedad civil y de los medios de comunicación la han emprendido contra él, han despotricado contra él, han dicho de todo. Y le atribuyen una problemática social, una problemática del sistema, a este joven. Un joven que quizás no estemos de acuerdo con su estilo, quizás no estemos de acuerdo con su forma de ser, no es perfecto, pero sí se le debe reconocer que es un empresario exitoso en el país, es un joven que viene de los extractos más bajos de la sociedad y es una figura que se ha convertido en una realidad en la opinión pública nacional e internacional. Es la figura que crea tendencia constantemente en el país y ha logrado en muy poco tiempo lo que figuras que tienen décadas en los medios de comunicación no han podido lograr. Periodistas de larga data, muy preparados, con una gran formación académica, no han podido conseguir ni la décima octava parte de lo que ha conseguido Santiago Matías. Y es un abuso, es una mezquindad no reconocer el trabajo de este joven, el aporte de este joven y las oportunidades que le ha brindado a muchos. No es posible querer atribuirle una problemática social, una problemática de valores, una problemática de educación a una sola persona. No es posible atribuirle las complejidades de un sistema a una persona. No puede ser, es una locura, es un absurdo. El problema social de la juventud, el problema de la educación, de la pérdida de los valores, no es posible atribuírselas a este joven empresario. Creo que han sido injustos y crueles con él. Han sido injustos y crueles. Aquí la drogadicción, la pérdida de valores, en este país ha existido siempre. Y aquí, como en otras partes del mundo, con la democratización de las redes sociales, esto naturalmente ha aumentado. Pero de ahí, repito, atribuirle una problemática social a una sola persona es un acto cruel, vil y cobarde. Han sido sumamente injustos con este joven, con Santiago Matías. Han sido crueles, mezquinos, mediocres y envidiosos. Independientemente de que no coincidamos, quizás, con el estilo que tiene de comunicar y de decir lo que piensa. Eso es otra cosa, amigas y amigos. Eso es otra cosa. Pero se tiene que actuar con justicia. Y hay que reconocer esos atributos, lo que ha hecho, de dónde viene, y sobre todo, trascender como ha trascendido. Cosa que otros no han podido lograr.